Este correo electrónico confirmaría que el pago de la conferencia de 100 mil dólares ofrecida por Alan García en Brasil fue pagada por el otrora hombre fuerte de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. En el mail enviado en mayo del 2012 por Ricardo Pinedo, secretario de García Pérez, se observa cómo se le detalla a Barata las cuentas del expresidente Aprista para que se desembolse el dinero por la conferencia dada en el evento de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Esto dejaría sin piso el argumento del APRA de que no se sabía que el dinero por la mencionada conferencia venía de parte de la constructora Odebrecht. Hay una contradicción evidente, pues porque dijo que lo pagaron a través de una tercera persona y ahora aparece un recibo donde Barata dice que conversó con él para darle el pago. De tal manera que una contradicción que demuestra fue que sí, en efecto, recibieron esos dineros de manera ilícita. Pese a que este correo evidenciaría que sí se sabía que Jorge Barata realizó el pago de 100 mil dólares, el congresista Mauricio Mulder dio la siguiente explicación. No se le está pidiendo a Barata que pague él, sino que él, digamos, fructificara la coordinación con la FIESP, porque ese era el contratante, para que se le pague su honorario. ¿Y por qué a Jorge Barata se le terminó? Porque eso fue lo que comunicó el contratante, el señor Espinola. Mulder añadió que esta comunicación desmiente lo manifestado desde Brasil, donde se dijo que el contrato de García Pérez para esta conferencia fue simulado. Esos han sido unos documentos que ha presentado la propia defensa de Alan García para demostrar el intercambio que hubo en materia de la prestación de un servicio y el no pago del mismo. Sin embargo, para la legisladora de Nuevo Perú, Tania Pariona, poco a poco aparecen más evidencias que dejan en claro los actos irregulares del expresidente. Bueno, las mismas informaciones procedentes de Curitiba han desmentido sobre este contrato que habría sido además falso, habría sido más bien simulado, y por lo tanto la procedencia tanto del dinero como por la razón supuesta que el señor Alan García ha recibido esta suma, la verdad es que se desbarata. Hasta el momento el expresidente Alan García, quien últimamente es muy activo en su cuenta de Twitter, no se pronuncia sobre esta nueva revelación.